Yo menos mal que no entro en Twitter, tío, menos mal que no entro en esta puta plataforma llena de putos fracasados y retrasados mentales, tío, pero ¿cómo es posible que esta gente esté todo el puto día diciendo burradas, tío? ¿Cómo es posible, tío? Me da igual, dice esta tía, me da igual que sea una broma recurrente con la gente de sus directos, chocas, estás calvo y reniegas de ello, se te va la mandíbula hasta Alicante, eres un tirillas blando y encima llevas una camiseta de americano al que ha abandonado su mujer por su personal trainer subnormal. Y a esta tía le dices algo y eres machista. Esta tía seguramente si te pones a buscar tenga tweets diciendo que es muy malo atacar a la gente y que no hay que atacar a la gente por su físico porque hay que cuidar la salud mental. Te lo juro por Dios, esta tía, 100%, es ese tipo de tía. 100%, tío, si me pongo a buscar en sus tweets, es la típica tía, es la típica, tío. 100%, es la típica que intenta que no haya bullies y que la salud mental y que no sé qué, tío. Y que me acaba de decir que soy calvo, que soy asqueroso, que tal. Y se la suda, tío. No es posible que esto sea internet, tío. Mirad en la descripción. Me encantaría que la gente me cayera mejor, pero me lo ponen muy difícil. Rubia, protestona y mal hablada. Tío, de verdad, qué puta fracasada, tío. Joder, la puta que me parió. Todos los tweets son así, tío, de verdad, os lo juro por Dios. Todos los putos tweets son así. Bueno, que he salido de la molla, pero bueno, tampoco hay más que leer, ¿no? Y yo digo, tío, menos mal que no entro en Twitter, tío. Qué putas amargadas, tío. ¿Y sabéis por qué ha pasado todo esto? Ha pasado porque se lo he dicho a una mujer. Os lo juro. Si yo esa broma se la llego a hacer a un tío, no hubiese pasado nada. El 90% de las bromas las hago a tíos porque la mayor parte de la gente que hay aquí son tíos. Y muchas veces las hago con mujeres, porque hay mujeres también en mis directos, bastantes además. Y muchas veces las hago con mujeres. Y el mayor signo de igualdad y de lo que llevo defendiendo toda mi vida es precisamente tratar a las mujeres igual que a los hombres. Y hacer las mismas bromas con mujeres que con los hombres. Y este comentario me lo han hecho solo porque lo he hecho a una mujer. Si ese comentario no lo llegó a hacer a una mujer, el tuit en vez de mil citados tendría 100. Esa es la diferencia. Esto es lo que ha generado Irene Montero y su séquito de desequilibradas mentales. Por eso la han echado de sumar. La han echado de sumar porque está mal de la cabeza. Y lo que ha generado es una división gigantesca entre los hombres y mujeres que tanto trabajamos y tratamos de tratarnos con igualdad en la sociedad española. Ese es el problema. Ha creado una especie de trauma en el que cualquier mujer a la que se le diga algo automáticamente es machista. A una mujer no le puedes decir que es gilipollas si se comporta como una gilipollas. O a una mujer no la puedes vacilar porque es una mujer. La tienes que tratar como una persona protegida porque es una tía. No amiga, precisamente el mayor símbolo de igualdad y el mayor símbolo de igualdad que yo he representado aquí toda mi puta vida es trataros igual. Porque sois personas, no mujeres, personas. Y bromeo lo mismo con un tío de 20 años que con una mujer de 40 que puede estar aquí en el directo y que tantas hay en mi directo y que tanto me saludan cuando salgo por ahí en mi vida diaria. Y las trato de la misma manera y les hago las mismas bromas y los mismos comentarios. Eso es su igualdad. No ser delicado porque, ay no, que es una chica, la tengo que, no, la trataré normal, joder, como trata todo el mundo. Y si se comporta como una puta gilipollas le diré que es una puta gilipollas. Y aquí paz y después gloria. Y lo mismo haría con un tío. Me da igual que sea un tapón de un metro cuarenta o que mida dos metros diez. Bienvenido al mundo real. La vida es así. ¿Qué cojones estáis pretendiendo? Sois el mayor cringe de la historia de la humanidad, la gente de Twitter. Sois completamente patéticos y una panda de putos fracasados. De verdad. No podéis estar más fuera de la onda, de la sintonía de la sociedad. De verdad, sois patéticos. Por suerte, salgo a la puta calle todos los días y no paran de pararme mujeres súper agradecidas con el contenido que hago. Por suerte. Aún no ha habido una que me venga a decir nada. No debéis salir de casa, ¿no? Supongo. Ponéis a las mujeres a la altura del betún. Sois asquerosas, joder. Qué puto asco, colega. Menos mal que no salís de Twitter. Qué puto asco, coño. Joder. Las putas banderitas y toda esta puta gente. Qué puto asco, coño. Dios mío de mi vida, joder. Tantos putos directos defendiendo al colectivo LGTBI y el 30% de la gente que me ataca tiene la puta bandera del colectivo. ¿Pero qué cojones estáis haciendo? ¿Por qué creéis que la gente os odia tanto en las redes sociales? ¿Por qué creéis que es? A lo mejor tendríais que rebajar vuestros putos malos comportamientos para que la gente os tratase bien, ¿no? Y dejar de atribuirlo todo a homofobia. O a machismo. A lo mejor si te están tratando mal es porque eres gilipollas. Y no por otra razón. ¿No te has parado a pensarlo? Es que, joder, macho, se os tendría que caer la cara de vergüenza, colega. Me cago en Dios, tío. Qué puto asco, colega. Toda la peña diciéndome tal. Pero si se lo hubiese dicho a un tío, lo hubiese dicho a uno mío. Obviamente no, joder. Qué vergüenza, colega. Se os ve el plumero, tío. Un señor de 170 años comenta aquí. Compañeros, el equivalente al 10% de la población española sigue a este colega. Luego exigimos a las coeducadoras que arreglen las consecuencias en las aulas, pero en cuanto señalan con sabiduría al género como estructura responsable le llamamos TERFs y fachas. Este señor acaba de interpretar que mi mensaje es machista por hacer una broma con una suscriptora de mi canal. Y con las suscriptoras de mi canal. Las mujeres os tendríais que levantar ante estos hijos de puta. Eso es lo que tendríais que hacer. Y evitar que os traten como si fueseis niñas pequeñas. Que os podéis defender solas. No deberíais permitir que estos señoros anden diciendo estas movidas, porque los señoros son estos, joder. Que os tratan como niñas pequeñas, joder. ¿De qué estamos hablando? Por el amor de Dios. No se puede hacer bromas con vosotras. Con mis viewers y mis suscriptoras, tío. Tías que están aquí viendo mis directos después de venir de estudiar, de trabajar, joder. No puedo hacer bromas con vosotras. Que los del pelo lila y de las uñas negras se enfadan, joder, en Twitter. No puedo hacer bromas con vosotras. Esto sí que es una puta vergüenza. Joder. Qué puto asco, coño. ¿Cómo es posible que esto pase en pleno 2023? ¿De dónde coño habéis salido? Que soy cocainómano por hacer... Y por hacer el payaso en directo, para entretener a miles de personas que lo están pasando mal en sus casas. E intentar que se disuadame un poco de sus problemas. Por hacer aquí el puto payaso. ¿Pero qué cojones estás diciendo? Da gracias que no te tengo delante. Joder. Qué puto asco, coño. Eh, bueno. Lo siento por enfadarme, pero es lo que hay. Estoy hasta los putos cojones, tío. Tengo que aguantar esto todos los días. De peña con las uñas pintadas, diciéndome que soy machista. ¿Pero qué coño estás diciendo, tío? ¿Qué coño estás diciendo? Payaso. Joder.